Después de conocerse la emergencia natural en Rosascauca, son muchos los municipios que se han solidarizado con los damnificados y en Puerto Tejada no es la excepción. Hola, desde ayer la Fundación La Primera Línea nos encontramos aquí en el municipio de Puerto Tejada, en la oficina de las víctimas, recogiendo todas las ayudas que ustedes deseen aportar, como son útiles de aseo, alimentos no perecederos, aguas en botellas, pañales desechables, ropa en buen estado, en lo posible ropa nueva, para hacerse llegar a nuestros hermanos caucanos de Rosas, del municipio de Rosas, que están sufriendo una calamidad por esta ola invernal. Los esperamos con sus ayudas, estamos aquí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tenemos plazo hasta para el día de mañana, recibimos todas sus ayudas, como ya se los dije, entonces están las puertas abiertas, bienvenidos todos. Nuevamente, estos son los elementos que se pueden donar. Estamos en la oficina de víctimas, recolectando ropa en buen estado, lo posible nueva, útiles de aseo femenino, masculino, pañales desechables para niños y adultos, alimentos no perecederos, agua en botellas, y todo lo que ustedes crean que puedan necesitar nuestros hermanos del municipio de Rosas, nuestros hermanos caucanos, hoy por ti, mañana por mí. Gracias.